Espíritu Santo Fluye en mí, Consolador De mi vida, Espíritu Santo Fluye en mí, mi Consolador Sopla como viento Como viento recio, Espíritu Santo Río de agua viva, inunde mi vida Sobre mí, derrama tu poder Espíritu Santo Fluye en mí, Consolador De mi vida, Espíritu Santo Fluye en mí, mi Consolador Supla como viento Como viento recio, Espíritu Santo Espíritu Santo Río de agua viva, inunde mi vida Sobre mí, derrama tu poder Mi Consolador Oh, 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 oh Renuévanos, envuélvanos en tu presencia Queremos sentirte Queremos sentirte Queremos sentirte Queremos sentirte Sopla Sopla en mí, Espíritu Santo Sopla en mí, Espíritu Santo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sopla como viento, como viento recio Sobre mí, derrama tu poder Río de agua viva, inunda mi vida Sobre mí, derrama tu poder Queremos hoy servir tu poder Espíritu Santo, Santo, Santo Espíritu bautizanos, Espíritu renuévanos Envuélvanos, envuélvanos En tu presencia Espíritu Santo, Santo, Santo